Hay muchas toneladas, no sé cuántas, pero sí se ven ya aglomeraciones muy fuertes y donde han quemado queda mucho cochinero, la tierra quede estéril y necesitamos que aprovechar y sacar de alguna manera, hay que pedirle a las autoridades que de alguna manera nos apoyen con eso o con recursos para trabajar con ese material. La Guadalajara es donde se va la cintilla y allá es donde la reciclan para otro tipo de material. También tenemos problemas con los envases de los agroquímicos que también necesitamos reciclarlos y guardarlos porque ya ves que son muy contaminantes.